¿Te preguntas cómo hacer una complicada trenza francesa en tres minutos? ¿Una gran cola de caballo atrevida para una fiesta o un peinado romántico con mechones fijos? Hoy te diremos cómo crear muchos peinados hermosos, rápidos y súper simples basados en una cola de caballo común. Para la primera opción de peinado, hagamos una media coleta de pelo suelto. Separa el mechón en dos partes. Gira para formar un bucle. Levante la parte inferior del cabello e insértalo a través del bucle. Tienes un peinado elegante y listo para la oficina. Ya estás llegando tarde a un evento y se acaba el tiempo. Tenemos una gran idea para un peinado simple pero elegante para ti. Separa la parte frontal del cabello y recoge el resto del cabello en dos coletas a diferentes niveles. Asegura la coleta superior con un clip. Cepilla la cola inferior. Ponle spray. Peina la cola de caballo superior un poco también. Cubre la cola de caballo inferior con el cabello y vuelve a ponerle spray. Levante la parte frontal del cabello. Peínalo en las raíces. Sujete el pelo en la parte superior. Peina los mechones laterales y sujeta el cabello a la cola de caballo. Una cola de caballo voluminosa y lujosa será perfecta incluso para la alfombra roja. Aquí tienes otra idea para un peinado simple. Ata tu cabello en una coleta. Deja un mechón libre en cada lado. Tuerce un mechón en un anillo. Pasa el segundo mechón a través del anillo así. Tuerce los extremos. Empuja el borde del cabello hacia el peinado. Lo sacamos desde la parte inferior del tejido. Envuélvelo alrededor de la cola de caballo. Sujétalo con una banda elástica. Decora la cola de caballo con una horquilla. Una cola de caballo baja con un tejido interesante en forma de mariposa se ve muy elegante. Un maquillaje ligero para el día está listo y todo lo que queda por hacer es domar tu cabello. Tenemos otra alternativa de tu cola de caballo favorita lista para usar. Haz una cola de caballo baja. Levanta uno de los bucles de la banda elástica hacia arriba con tu dedo. Separa un mechón de pelo. Pásalo por la cola de caballo. Inserta el extremo del mechón a través de la banda elástica. Aprieta la cola y distribuye el cabello para que cubra la banda elástica. Aplica un poco de laca para el cabello. Una banda elástica ancha hecha de tu propio cabello se ve hermosa sin ningún tipo de decoración. Y el siguiente peinado es tan bueno para una ocasión elegante como para un paseo sencillo con amigos. Recoja el cabello desde la parte frontal de tu frente en una coleta. Haz otra coleta de la siguiente parte del cabello. Divide la coleta superior por la mitad y pasa los mechones alrededor de la cola inferior. Asegúralo con una diadema. Repite lo mismo con la nueva cola de caballo superior. Recoge el cabello en una coleta general. Pasa los mechones de la cola superior a su alrededor, levantándola un poco al mismo tiempo. Asegúralo con una banda elástica. Retira algunos mechones de cabello del peinado. Manténlo en su lugar con la capa para el cabello. El resultado es una versión liviana de una compleja trenza francesa. Finalmente, decora el peinado con perlas. Este peinado es tan fácil que incluso aquellos que no están familiarizados con las complejas técnicas de trenzado pueden hacerlo. Es simplemente imposible trabajar en estas condiciones. Déjanos decirte cómo quitar rápidamente el cabello de tu cara, crear una apariencia fresca y volver a concentrarte en solo un par de minutos. Recoja parte del cabello en la parte superior de tu cabeza y asegúralo con una banda elástica. Haz una parte perpendicular justo debajo y recoge los mechones en una cola de caballo general con el pelo superior. Recoge el cabello a lo largo de toda su longitud de la misma manera. Coloca bandas elásticas manteniendo una distancia igual entre ellas. Dale un poco de volumen al cabello, sacándolo gradualmente de los mechones. Para asegurarte de que el cabello no se ponga muy rizado, aplica un poco de laca para el cabello al peinado terminado. ¡Hermosa! ¿Qué debo hacer con todo este pelo? ¿Debería ser otra aburrida cola de caballo de nuevo? Vamos a diversificar tu aspecto con otro peinado sencillo que se puede hacer en un par de minutos. Cepille el cabello, tuerce ligeramente un mechón y ajustalo con un pasador. Recoge los mechones laterales. Gíralos ligeramente para que mantengan su forma y asegúralos con horquillas. Repite los mismos pasos en ambos lados. Recorre el cabello libre con un mechón de cabello y ajústalo a los lados con horquillas. Un peinado perfecto para todos los días está listo. Para hacer otro peinado de cola de caballo, recoja la parte superior de tu cabello. Divide el cabello libre en dos partes. Asegura una de las partes con un broche para el cabello. Levante el cabello con tus dedos y haz un agujero a través de él. Pasa un mechón a través de él en ángulo. Haz un agujero en el otro lado y pasa el segundo mechón libre a través de él. El resultado es un nudo con tres mechones libres. Pasa los mechones más externos debajo del medio. Asegura el extremo con una banda elástica. Este peinado se ve mucho más original que una simple coleta y hace que tu look sea más femenino y elegante. ¿Falta volumen en tu cola de caballo? Para la próxima idea necesitarás una esponja especial para peinados. Recoge los mechones delanteros y manténlos en su lugar con un clip. Coloca la esponja de goma espuma en la parte superior de tu cabeza. Asegúrala con horquillas. Cubre tu cabello con laca y peinalo para agregar volumen. Pon el pelo encima de la esponja y sujétalo. Para evitar que los pelos finos sobresalgan, rocía el cabello con un spray fijador. Recoge el cabello restante en una cola de caballo. Decóralo con una pinza brillante para el pelo. Un magnífico peinado para un evento igualmente magnífico está listo. Para la siguiente opción de peinado de cola de caballo, el cabello lacio de longitud media será perfecto. Separa un pequeño mechón de cabello de la parte de tu cabeza sobre la sien. Recoge el mechón inferior y pásalo sobre el principal. Pon algunos mechones más hacia arriba. Asegúralo con una pinza de peluquería. Haz lo mismo en el otro lado de la cabeza. Cruza el pelo y sujeta la cola con él. Esta es la parte más importante. Debes sujetar los mechones con firmeza para que el peinado no se deshaga antes de que la cola de caballo se apriete. Fíjalo con horquillas. Practica hacerlo frente a un espejo para que los mechones sueltos no salgan del peinado y la cola de caballo se vea prolija. Mira otra idea de peinado. Recoge dos mechones finos de tu sien. Ponlos en un lado. Sujétalos con una pequeña banda elástica. Toma los siguientes mechones y asegúralos con una banda elástica. Continúa bajando combinando los mechones de pelo. Enrolla los mechones inferiores alrededor de la cola y fíjalos en la parte posterior. Decora la cola de caballo con horquillas con cuentas. No tardarás mucho en hacerla y se ve muy impresionante. Para la próxima idea con estilo, separa la parte superior del cabello. Haz media cola de caballo. Gira la media cola de caballo hacia adentro. Divide el resto del cabello en dos partes. Haz trenzas de tres mechones. Asegura las trenzas con una banda elástica y pásalas por la cola superior. Decora con una horquilla con una cuenta. Esta técnica de trenzado es sorprendentemente simple y te ayuda a crear un peinado único en un par de minutos. Y esta idea tiene la posibilidad de convertirse en uno de tus peinados favoritos. Cepilla el pelo frontal hacia arriba y sosténlo con una banda elástica. Pasa la cola por los mechones y gírala de adentro hacia afuera. Teje trenzas ordinarias con el cabello restante en tus sienes. Únelas a ellos con una banda elástica. Pásalas por el bucle. Decora con una horquilla con una flor decorativa. Tiempo mínimo para un efecto máximo. Para el próximo truco, divide el cabello suelto en tres partes. Asegúralos con bandas elásticas. Da vuelta a cada una de las colas. Recoja los mechones en una gran cola de caballo. Coloca otra banda elástica en el centro de la cola de caballo. Pasa al final de la cola de caballo. Cubre la banda elástica con horquillas. Esta es una opción simple pero muy efectiva de una cola de caballo baja. Para un último peinado simple, tanto el cabello largo como el mediano servirán. Recoja parte del cabello en la parte superior de tu cabeza y haz una media cola de caballo. Gira la cola hacia adentro. Toma los mechones laterales uno por uno y pásalos por la cola de caballo. Continúa hasta que todo el pelo de los lados entre en la cola de caballo. Decóralo con ganchos decorativos. Habiendo dominado esta versión de la cola de caballo, te verás muy única. ¿Te gustaron nuestras opciones para peinados de cola de caballo? ¿Con qué peinado sueles ir a la escuela? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos trucos para el cabello e ideas de peinados increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!